Bienvenidos de hoy jueves con todos ustedes en la mejor forma de decir buen provecho y recibimos la grata visita de Holguín, cariñosamente papá que está con nosotros y que viene a extender una invitación especial de la Universidad ISA o mejor dicho de AJISA, que es la asociación de graduados de esta universidad. Bienvenido, es un placer recibirle. Esta es su casa. Ay, como siempre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a los amables televidentes, esa gran legión que ustedes tienen. Esta es mi casa. Cuando yo cruzo ese elevado, siempre vengo aquí cuando tengo algo, ya sea a otro nivel y en el que me corresponde ahora. Mira, este sábado, el 12 de octubre, se celebra el encuentro que cada año celebra la asociación de graduados de la Universidad ISA ahí en el campus de la universidad en Herradura, Santiago. Santiago, dirigido por la asociación de egresado de la Universidad ISA. ISA es un patrimonio de Santiago desde el año 1962 que comenzó como instituto y en el año 86 se le dio la categoría, por el tipo de profesional que se graduaba, se le dio la categoría de universidad. Es una universidad que se dedica principalmente a lo que es la parte alimentaria y la parte agroforestal, la parte agrícola, ingenieros agrónomos, tiene la parte de maestrías a diferentes niveles y es un asunto importantísimo para este país que es eminentemente agrícola. Te decía de nuestros egresados, podemos mencionar algunos, Jaime David Fernández es un egresado de ISA, el actual ministro de Agricultura, Osmar Benítez, es egresado de ISA, el senador de San Francisco de Macorís, que estarán con nosotros todos, es de ISA. Es una actividad que se celebra, te repito, el segundo sábado de octubre de cada año para todos los egresados de ISA y los amigos, familiares de todo, que participan en un día de actividades, juegos, donde se habla de los aspectos de la universidad, de los graduados y cómo ha ido siendo la vida de todos esos profesionales a través de los años. Y siempre es lindo encontrarse con toda esa gente con la que uno compartió tantos años dentro de los estudios universitarios. Pero tú sabes una cosa, que hemos visto a través de los años, las lágrimas de compañeros que tienen 40 años y más que no se ven, porque se graduaron, se fueron a hacer sus vidas y en un año, en ese día del egresado, se encuentran y las lágrimas, los abrazos, los cuentos. Y un aspecto importante de estas celebraciones es que usted ve, yo te digo, la primera promoción fue en el año 66, ya tú te imaginarás los años que tienen de graduado mucho y se encuentran y las anécdotas de aquellos momentos. No, 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 eso no se olvida. Porque en ISA solo éramos hombres en determinados momentos y una disciplina férrea. Oye, Fabián, ¿tú sabes quiénes eran los primeros profesores de la Universidad ISA? De ISA como instituto, veterano de la guerra de Vietnam norteamericano. Una disciplina que nos forjó a todos y nos ha hecho profesionales que hemos ido, gracias a Dios, por el camino correcto. Eso es lo que siempre nos juntamos a hablar y ver el futuro y tanta historia que tiene la Universidad ISA. Primero como instituto y luego como universidad. Bueno, pues la invitación está hecha para este sábado para todos los egresados de la Universidad ISA para que se reencuentren y compartan en todo un día hermosísimo preparado para ustedes. Gracias, papá. Gracias a ustedes y le decimos a ellos que tendremos orquestas, tenemos una artista especial invitada por la promoción 13 que estará poniendo su música y sus canciones. Y va a ser un día familiar, un día para los egresados, para los invitados, en que todos este próximo sábado, 12 de octubre, vamos a disfrutar. Muchísimas gracias a ustedes por la amabilidad con que siempre me reciben. Siempre.